Qué fuerte, porque miren, yo pensé que Mariana Echeverría ya no nos podía caer más gorda, de verdad yo pensé, pero resulta que sí, y yo creo que Mariana Echeverría tiene un problema con el tema de la comida, porque no puedo creer lo fijada que es con este tema, porque aparte es fijada nada más con las niñas, o sea, con las que no le caen bien, pero a los niños, bueno a los hombres, porque niños no son, a los hombres sí es como de, sírvanse el doble porque los hombres comen más, güey, pues qué tal que yo también como más, o sea, tú me vas a poner a dieta y me vas a venir, o sea, si no quiero estar a dieta, ¿a ti qué? Sí quisiera, pero ahorita no, entonces, pues resulta que me mandaron estas imágenes, ahora les voy a decir, me mandaron estas imágenes, pero no me mandaron el video, así que esto es un supuesto escenario que sucedió, no me consta porque no tengo el video, solamente son las imágenes, y en primera, en segunda, sí lo podría creer, porque sí es de muy Mariana Echeverría hacer algo así, entonces pues mira, supuestamente vamos con la imagen de Chimino, supuestamente pasó lo siguiente el día de ayer en el desayuno, que por cierto fue a las 3 de la tarde, que dice, Arad, ten, te preparé esto, y dice esta, Brigitte, no hay salchichas, ¿cómo de que no hay salchichas? Si acá arriba hay un montón, y pues ya sabemos que Brigitte, pues está chaparrita, ¿no? Entonces supuestamente Mariana subió las salchichas para que Brigitte no las viera, que porque come muchas salchichas, y entonces, este, después, en otro día, eso fue la noche del lunes, me parece, lunes, sí, estaban cenando, y Mariana le esconde el plato a Brigitte, que no es la primera vez que lo hace ella como broma, también ya se lo había escondido a Karime alguna vez, y entonces dice Gala, por puro gusto me voy a comer esta ración que está servida de comida escondida, y saca el plato como de Brigitte, ¿no? Y ahí están todos, vente para acá, Chimeno. Y ya sabemos que sí, que sí es una fijada con la comida, pero lo que no puedo creer es que de verdad Mariana llegue a este punto de estar contándole cuántas, o sea, en Telemundo eso fue lo que nos cayó gordo, que le contaron las salchichas que se comió Gali, esta, esta, Talí García, perdón, mi dislexia, que se comió dos, cinco salchichas y que no sé qué, y acá también se las están contando, Mariana Echeverría, no puedo creer lo amarrada que eres con la comida, de verdad, no sé si en tu casa no tengas como tanta comida, que me sorprendería muchísimo pensar eso, pero, o tuviste alguna carencia, pero a mí algo que se me hace muy de mal gusto es ser limitado con la comida a quien sea, porque como dicen, donde come uno comen dos, así, eso es lo que, negarle la comida a alguien se me hace de lo más bajo posible, y como diría Wendy, y eso que yo soy corriente, fíjense, o sea, y eso que yo no soy famosa y millonaria, pero yo jamás le negaría la comida a nadie, o sea, a nadie, y más cuando el presupuesto es de todos, güey, todos están ahí haciendo su esfuerzo, tal vez no es suficiente, pero hacen su esfuerzo en las pruebas semanales, y para todos debería ser igual la comida, todos se la ganan igual, ¿tú por qué te crees con el derecho de decir, los hombres comen más, a ellos hay que servirles más? Y ha habido varias, o sea, esta no es la única, por eso digo, no tengo el video, pero sí lo creería, porque incluso hay un video donde está sirviendo Mariana Echeverría, parece como huevo, y el de Brigitte, de verdad, hasta el camarógrafo le hace zoom de que es, o sea, la mitad de la mitad, casi casi, o sea, le pone una cucharadita de huevo a Brigitte y se lo da, que porque como Brigitte come poquito, no vaya a ser que se lo dé a Gala, y a ella aparentemente, sí, los hombres sí pueden comer mucho, pero Gala no, o sea, y aparte, yo cada vez que la veo está tragando en la cocina, yo no entiendo su obsesión con la comida, me parece muy desagradable, porque esto no tiene nada que ver con el juego, con la estrategia, no, o sea, esto es algo que está hablando de su persona, de su manera de querer limitar a todos, de querer controlar todo, a su beneficio, entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede, espero que con esto, que Arat de la Torre y Gala ya se dieron cuenta, por favor, esté en la placa esta semana esta mujer para que ya se largue a su casa, y vaya a contar las salchichas de su casa, y pues que Mayito haga de comer, porque estoy segura que si Mayito hiciera de comer, alcanzaría para todos. Ustedes déjenos en los comentarios qué piensan al respecto, si tienen el video, mándenmelo, porque nada más me mandaron estas capturas con los supuestos diálogos, entonces por eso todavía no sé realmente si pasó tal cual como dice aquí o no, sin embargo, no lo dudaría ni un segundo. Entonces, si tienen el video, mándenlo aquí por inbox o por DM o por lo que sea, y recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Corta la ley, chmina.